¿Sabes? Yo he contado en distintas ocasiones que yo le tengo miedo a muchas cosas. Tengo miedo que le suceda algo de salud a mi familia, le tengo miedo a distintas cosas. Y a veces surgen miedos en mi vida y yo digo, no sé por qué esto se puso en mis manos, pero está aquí. Y hay algo en lo que yo sí no le tengo miedo y te tengo que decir, porque si tú eres parecido a mí o parecida a mí, quiero decirte algo. Yo no le puedo tener miedo a muchas cosas. Hay algo en lo que yo no le tengo miedo. Yo no le tengo miedo al miedo. Y cada vez que aparece un miedo en mi vida, yo dejo que eso sea una escuela. Y empiezo a investigarlo. Y empiezo a conocerlo. Quiero saber de dónde viene y quiero saber qué es. Y hace un tiempo atrás, yo le he contado en muchas ocasiones, que se me generó como un miedo la turbulencia y los momentos de despegue cuando uno va a viajar. Y la cosa es que yo viajo todo el tiempo. Entonces es un miedo con el cual me tengo que ver cara a cara todo el tiempo. Entonces yo me pongo a leer, me pongo a investigar, obtengo técnicas para que no me dé miedo, etc. Y una de las cosas que estuve leyendo hace poco fue un libro espectacular, en donde decía que una de las cosas que le ayuda a una persona que tiene miedo al viajar es conocer al piloto. Y tiene mucho sentido, porque yo estoy clara que el miedo en un avión tiene que ver con el tema del control. Me estoy diagnosticando aquí. Entonces yo descubrí ese miedo y una de las cosas que dice es que uno tiene que ir a conocer al piloto, porque eso te ayuda a conocerlo. Yo dije, bueno, voy a aprovechar este último vuelo que tenía, que era un vuelo de Roma a Washington, que eran 10 horas. Yo iba a aprovechar este vuelo para ir a conocer al piloto. Entonces cuando nos subimos al avión le digo a ese, hoy estoy lista para conocer al piloto, lo voy a ir a conocer. Y me dice, anda vos, que te vaya muy bien, qué vergüenza. Entonces yo me senté y llamé a la aeromoza y yo, ¿cómo estaba? Disculpe, mira, se llamaba Alessandra. Yo le digo, Alessandra, mira qué pena contigo, pero sabes, a mí me da un poquito de miedo volar y quisiera saber si podía conocer al piloto. El libro me dijo, entonces yo quería saber si eso servía. Entonces ella me dice, sí, claro que sí, ven con nosotros, súper amable. Y me llevó a conocer al piloto. Entonces conocí al piloto, era un señor muy amable, mucho gusto, mucho gusto. Y me dice, ¿por qué te da miedo a los aviones? Me dice, es de los transportes más seguros que hay. Le digo, no sé, yo tengo 33 años. Le digo, yo llevo viajando desde toda la vida, pero de repente este miedo apareció en mi vida. Y me dice él, tienes 33 años. Me dice, bueno, yo llevo más que tu vida volando aviones, así que te tienes que quedar tranquila que vamos a llegar. Me dice, mira, tenemos 10 horas de vuelo, vamos a experimentar un tramo de turbulencia. Después de que eso pase, va a estar todo bien, así que no te preocupes. Y yo, ay, muchas gracias. Me dice, ¿quieres conocer el frente del avión? Yo, no, no, ya con conocerlo a usted. ¿Quieres manejar conmigo? Bueno. Y ahora les quiero contar que estoy estudiando para ser piloto. Entonces, le digo, no, 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 ya con conocerlo a usted me basta. Me di la vuelta y me iba a ir y me dice, espera un momento. Me dice, ven para acá. Yo le digo, sí, 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 capitán. Entonces, le digo, sí. Y me dice, quiero que me mires a los ojos. Y me dice, mira, yo quiero decirte, me dice que yo tengo cuatro hijos y tengo seis nietos. Así que a mí me interesa tanto como a ti llegar a nuestro destino. Y yo, me le quedé viendo a los ojos. Y yo les prometo que se me arrugó el corazón. Y yo iba de camino de regreso a mi asiento y se me empezaron a caer las lágrimas. No solamente por lo que había sucedido en ese momento, sino porque Dios me reveló algo en ese momento. Y es que cuando nosotros vamos al que sabe, cuando nosotros le llevamos nuestras cargas al que sabe, cuando nosotros le llevamos nuestros miedos, aquello que nosotros tememos al que sabe, lo miramos a los ojos, es en ese momento en que nosotros podemos empezar a confiar en Él. Por eso Jesús dice, vengan a mí. Vengan a mí porque yo les voy a dar descanso. Cuando tú me veas a los ojos, cuando tú conozcas lo que hay en mí, cuando tú conozcas lo que está en mi corazón, cuando tú conoces lo que a mí me interesa, entonces te vas a dar cuenta que puedes viajar tranquilo porque sabes quién es el piloto de tu vida. Y eso es a lo que yo te quiero invitar, a que en el día de hoy tú vayas, viniste cansado, viniste cansada, agotada, agobiada, ansiosa, con miedo. Vengan a mí. Vengan a mí.